Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Hemos estado recorriendo los salmos ya por varias semanas y aunque yo he seleccionado salmos cortos, todo el libro es una cosa hermosa para caminar y sobre todo en tiempos inciertos y en tiempos turbulentos emocionalmente. Toda la Biblia es digna de ser alabada, meditada, pero los salmos tienen un toque muy especial para comprender todas las emociones humanas. Así que hoy vamos a ir al Salmo 87 y dice así. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Alguna vez se han realmente puesto a imaginar cómo será esa nueva Jerusalén, esa ciudad santa que bajará del cielo? Muchas veces vemos con una mirada muy vaga lo que será nuestra vida en la eternidad. Muchos de nosotros quizás crecimos pensando que el cielo iba a ser, va a ser nubes y angelitos con arpas y todo el día como un servicio eterno de domingo. Y en realidad la Biblia nos describe a una ciudad, un lugar perfecto, perfecto balance entre civilización, humanidad y Dios habitando entre nosotros, por fin nosotros obedeciendo perfectamente. Y este salmo pequeño nos pinta una pequeña escena de lo que será. Recuerdo que en el cuarto de mi abuelita había un tapete grande que decía, y de ellos fluirán ríos de agua viva. Y yo no entendía bien qué quería decir esto. Y este salmo me recuerda a esa verdad bíblica que mi abuelita tenía en su pared, porque termina hablando de que todas mis fuentes están en ti. ¿Qué hay en una ciudad sana, en una ciudad preciosa? Si ustedes han podido visitar o han podido ver películas o han podido ver en internet o siguen cuentas de fotografía de ciudades del mundo, las ciudades más hermosas tienen limpieza y tienen fuentes de agua limpia. En las mejores ciudades se puede tomar el agua del grifo, del chorro, de cualquier lugar. En la ciudad de Dios fluirá el agua. ¿Y saben qué significa el agua? ¿Qué representa el agua? Su espíritu. Cuando Dios por fin, el Señor regrese, nuestro Señor Jesucristo, y establezca todo su reino y vamos juntos para siempre, Él estará anotando allí, ¿verdad?, tomando una asistencia y podremos beber directamente de esa agua que se nos ha ofrecido en Jesucristo desde antes y nuestro gozo será completo. Todos los cantores dicen, la alegría viene siempre acompañada de canciones y cantaremos y diremos que todas nuestras fuentes están ahí. Ese va a ser el lugar del cual siempre habíamos sentido nostalgia y tal vez no lo habíamos identificado. Y solo quiero terminar anotando algo que me encanta. Si ustedes investigan un poquito de quién es Rahab, que está mencionado acá, se van a dar cuenta de que ella era una prostituta que paró siendo parte del árbol genealógico de Jesús. En la Nueva Jerusalén, todos los que hemos nacido de nuevo tendremos un lugar y viviremos con Él y beberemos de su agua para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!